Vimos a visitar junto con nuestro intendente al pelotero Superspacio, la propietaria Fernanda Estiliari. Ella contó con el apoyo del proyecto para el comercio local en aquel momento de pandemia y vinimos a comentar y a conversar un poco sobre cómo pudo sostenerlo, aprovecharlo y cómo se encontraba hoy con el aspecto post-pandemia, si se quiere, y cómo se encuentra desarrollando su actividad comercial. Apoyando y acompañando, porque también son ellos los que nos marcan el hacer y en función de eso nosotros podemos proyectar y a través de las necesidades de los vecinos poder entender en qué tenemos que trabajar.